Buenas chicos, vengo con la entrega de la primera quincena de mayo, si en este vídeo me veis un pelín distraído en algún punto es porque a la vez estoy jugando un torneo de las scoops y bueno, tengo que ir prestando atención de vez en cuando mientras haga el plot pero espero que no me entretenga mucho, además hoy mi objetivo es que sean un pelín más cortos porque los últimos se han alargado demasiado, así que no me entretengo más, este mes llevo solamente 8.000 manos a muy buen ritmo de VBB100 pero siguen siendo demasiadas pocas, sobre todo para un mes que me he propuesto bastante curro, al final lo que pasa es que me he ido a Brighton que está en el sur de Inglaterra, es una ciudad que me ha encantado la verdad, me ha gustado muchísimo También es verdad que he lagboxeado con el tiempo, y por eso también puede ser que me haya gustado tanto y que si fuera bajo condiciones normales que por lo que tengo entendido lleve más, de hecho voy a poner la cámara grande No me deja, no sé por qué no me deja, no sé por qué no me deja ahora pero la dejaremos así Vamos a hacer otra cosa entonces Y intentaremos hacerlo así Que bueno, eso que si hubiera sido bajo condiciones normales que las condiciones normales indican más lluvia aunque la que hay en Londres a lo mejor no me hubiera gustado tanto obviamente Pero bueno, sin más, es un descanso que me ha venido genial, he estado con mi madre que hace muy buena la bella y ella la echaba menos Obviamente con mi padrastro y también con mi novia Y he pasado bastante buen tiempo, además me he encontrado con algunos grinders o mejor dicho con uno que está viviendo ahí Y bueno, sin duda si tuviera que vivir en las afueras de Londres preferiría vivir en Brighton porque estas dos solo 50 minutos en tren de Londres así que es una pasada encima es más barato Centrándonos un poco en mis resultados, ahora ya he llegado a 90.000 manos a 9.36 de WB100 Estoy muy contento con, como siempre digo, con la calidad pero no con la cantidad Y bueno, ya veremos también que va a pasar una vez que las cosas no vayan tan bien Pero tengo muy buenas sensaciones en general y bueno, a seguir Y en vivo sigo a unas 17 veces por hora, a muy muy buen ritmo, estoy súper contento también con esto Y bueno, ayer justamente pillé una partida altita también, o sea que al menos se monta algo Y también gané uno de mis botes más grandes, de hecho ayer, o sea que fue un bastante buen día ayer justamente Y bueno, eso también me lleva a que ayer jugué el segundo scoop, jugué el Super Tuesday este martes Y ayer me jugué otro que era un 700 freeze out full ring Que llegué bastante lejos y luego después, como hacía muchísimo tiempo que no jugaba a torneos Pues dejé que me entre un poco la vena semi-kill por así decir Que después de 8 horas, que es lo más estándar del mundo obviamente Pero en ese momento, cuando hace tiempo que no estás descosumbrado a esto, pues no lo quieres ver Busté a las 8 horas sin hacer ITM y bueno, A6 contra 9 es que la mano en el fondo fue lo de menos Pero sí en el momento en el que gusté, ¿no? Que estábamos a 100 de ITM, que aún es un mundo Pero lo dicho, llevas 8 horas y toca los huevos Así que por esa tildadita ya no me apetece jugar más online Lleva a mil manos Lleva a mil manos Jugando Dame un segundo Chicos Lleva a mil manos Jugando a las online Cash Jugué el torneo Y luego ya con el dolor de cabeza Haber estado todo el día dentro del ordenador Decidí ir a jugar un poco en vivo A hacer cash ir completo Si llegué a jugar un torneo en vivo Ya hubiera jugado un torneo en vivo Un torneo online Cash online y cash en vivo Pero faltó el torneo en vivo Y bueno De todos modos Al final he decidido jugar más Más scoops de las previstas Lo iré haciendo un poco a ojo Según me apetezca y demás Por ahora me van apeteciendo Voy viendo los fields Y voy viendo los regulares de torneos Muchos de ellos Obviamente hay algunos que son muy buenos Pero en líneas generales Creo que el porcentaje de regulares Buenos de torneos Es muy bajo Y veo bastante hecho en ellos Puedo estar equivocado Pero bueno Por ahora Lo estoy viendo así Y creo que Bueno Roy positivo lo tengo Obviamente De eso estoy más que convencido Y nada Me toca ajustarme un poco A un al metagame Y a ver si cuadra alguno Que esto al final Cuando juegas tan pocos donkass Es más suerte que skill Obviamente Que otra cosa que hay nueva Es que Este mes Estoy colaborando para Para Drawing Dead Creo que subirán un total De tres vídeos míos Y bueno Hoy he grabado Los otros dos Y es algo que me hace ilusión Es algo que me estaba gustando bastante Me gustaría O sea Me ha gustado la experiencia No creo que la pueda prolongar En el futuro Pero es algo que me gusta Porque Por lo que había comentado Es que a mí siempre me ha gustado mucho estudiar Y es una forma de estudiar divertida Y bueno Además está En este caso Además el estudio En sí está remunerado Que eso también se agradece Obviamente Un poco de dinerito Sin varianza Por así decir Pero Como os podéis imaginar Para mí es lo Es lo de menos Es decir No lo hice por ello Por esto Porque Si dedicaras este tiempo A por online Aunque sea con varianza Pero estás haciendo más dinero Pero bueno En parte fue un favor En parte me hacía ilusión Quería Quería vivir esta experiencia Y me está gustando Sin duda Y ya para finalizar El tema del gimnasio Estoy entrenando ya bien Y todo Ya me gusta Pero he decidido Que voy a pasar De la O sea Por decirlo de alguna forma Pasaré de tercera marcha Directamente A sexta En cuestión de una semana y media Y ya me voy a poner En En la fase de definición Lo que yo veo Es que el cuerpo Está cogiendo buena forma Muscular Es decir Hombros Como que Redondos O sea De forma El pecho va cogiendo O sea Se está partiendo Y Y lo que pues Falta más Es la definición ¿No? Quitar un poco de grasa Entonces me voy a poner Antes de lo previsto Porque pensaba que tardaría más En En volver a coger Una buena base Y Y bueno Incorporaré una cosa Que ha comentado Feiri Que es Y probaré el ayuno El ayuno completo De De unas Creo que son Unas 14 16 horas de ayuno Con cardio Y en ayunas No creo que me cueste Mucho Porque muchas veces Lo he hecho sin querer Pero Habrá Que comprobarlo A ver Que sale ¿No? Así que Bueno En ese sentido Es algo nuevo Que voy a incorporar Voy a probar Unos batidos Que Los ha Encontrado Un amigo Que Yo no lo sabía Yo probé Con los batidos Veganos Pero La cosa Está En que En que No me gustaban Tanto Tampoco En el sentido De la Composición Nutricional ¿No? Y estos Pues tienen Muchísima Muchísima Proteína Creo que Es un 82% Y Y apenas Tienen carbohidratos Y encima Tienen bastante Fibra Entonces Son Bueno Es proteína Antes Creo Y Nada En breves Recortaré Todos los carbos Durante una temporada Y Creo que Voy a obtener Muy muy buenos resultados Estoy bastante motivado Y A ver Que tal ¿No? Y nada Esto es todo Por hoy Creo que Ha salido Por fin Un video cortito Que os podáis tragar Y que no os tenéis Que comer 30 minutos Y Y De hecho Si los preferís Así más cortitos Decirmelo Yo Me lo imagino Pero prefiero Que me lo confirméis Y Me esforzaré En que los siguientes No me ponga a hablar tanto Que es Uno de mis grandes defectos Que no me sé callar ¿Vale? Entonces nada chicos Un saludo No me ponga a hablar tanto No me ponga a hablar tanto